La pasión y el béisbol siguen en el Estadio Sonora. Ven apoyar a Naranjeros este martes, miércoles y jueves a las 7.30 de la tarde en una nueva serie contra Águilas de Mexicali. El miércoles recibimos a todas las damas al 2x1. Compra tus boletos con anticipación y evita las filas en el electroespino de 10 a 6 y en el Estadio Sonora los días del juego desde las 2 de la tarde. Esta temporada todos somos Naranjeros Unidos.